Aseguran que los cambios los exponen más a la inseguridad y que las frecuencias no mejoraron. Siguen siendo de entre 30 y 45 minutos. En Barrio El Pozo, los vecinalistas juntan firmas para intentar revertir la decisión municipal. Hay más inseguridad, la gente no está conforme. El recorrido que sacaron, que son las dos cuadras principales donde pasaban las dos líneas, hace 30 años que el colectivo pasaban por ahí. Ahora pasan por la periferia del barrio, tomando en cuenta que eso genera inseguridad, más cuadras para caminar. No tienen una seguridad de casa cerca, por cualquier, y valga la redundancia, por la inseguridad. ¿En cuanto a las frecuencias? No, las frecuencias siguen igual, totalmente igual. De las dos líneas, hay demoras de media hora, de 45 minutos, se agravan los feriados, los días de fin de semana. No, no, todo ha sido para peor. A lo del transporte, se suman las complicaciones de algunos lugares conflictivos, donde también queda de manifiesto la inacción policial. Desde el populoso complejo, piden ser recibidos por el intendente para conversar personalmente todos estos temas. Le pedimos al señor intendente que vea realmente, esto no es, la firma no es en contra de él, ni por nada de hacer una discordia. Esto se trata de qué, de mostrarle al municipio de que la gente de barrio El Pozo está totalmente desconforme, o sea, con la medida que se ha tomado. Además se dijo desde un comienzo que esto era a prueba, ¿no? Con lo cual queda demostrado que no ha resultado. Exactamente, y es por eso mismo de la firma, el miércoles vamos a ir al municipio, vamos a acercarle las firmas a quien corresponda, para que vea que realmente la gente no está de acuerdo con el cambio que se ha dado. A ver, te voy a contar, la línea 2 y 9, a las 9 de la noche empiezan a pasar por acá enfrente, que esta es una de las calles principales. Cuando vuelven del centro pasan frente a la comisaría y después vuelven para acá. No quieren pasar por la manzana 16, que sería una de los perímetros del barrio. ¿Por qué motivo? Por la inseguridad, porque le han roto los vidrios. Entonces, si está pasando eso, no quiero pensar o no queremos pensar cuando realmente la gente empiece a esperar el colectivo allá. Aparte, no empezaron las clases todavía, a lo que eso conlleva también más demora. La gente va a quedar parada, como otros años anteriores, porque hace dos años se llevaron casi el 50% de las unidades y han devuelto un 10%, las cuales están obsoletas. O sea, estamos peor que antes.